En la frontera de mi país muy pegadito junto al Brasil muy tan saudade y manteareco de los amigos que tengo allí el castellano y su portugués va misturado con guaraní el trilingüismo no sabe bien mujer, garota, cuñata y Pedro, Juan, caballero quiero que el viento me lleve a ti desde muy lejos yo te recuerdo soy forestero que allí viví es la terraza del Paraguay corazón mismo de la Mambay frontera seca muchas historias oí de ti de a cierto paiva añe teté no es verdad lo sé muy bien por eso canto este pura de la Mambay abanderado abanderado de ese lugar abanderado se tricolor peinamos boán con fuerte voz y quiero cantar cumprimentando cumprimentando a Pedro Juan es la terraza es la terraza del Paraguay corazón mismo de la Mambay frontera seca Peoyecua ciudad hermosa o Pedro Juan soy testimonio de ese lugar frontera seca mi Pedro Juan